¡Silencio! ¡Que la jefa no les deja! Con los chorizos, los comparamos con los chorizos. Concretamente, ocho meses, 20 sesiones de control. 1.476 veces nos ha acusado el único partido condenado por corrupción de este país al Partido Socialista, un partido limpio. Por más que ustedes repitan una mentira 1.476 veces, no se convierte en verdad. En cuanto al concepto, para que lo entiendan, les voy a leer un tuit de la diputada Esther Muñoz que hizo la interpelación la semana pasada para que entiendan cómo el Partido Popular ha explicado lo que es la Gürtel. A lo que se refiere con la condena del Partido Popular con la Gürtel, el tuit es del 19 de noviembre del 2019, señora Muñoz, es partícipe a título lucrativo. Y ahora nos lo explica. Es decir, tu padre roba un pollo, le pone en casa para cenar, tú te comes el pollo, pero no sabías que el pollo era robado. ¿Cómo se han quedado? ¿La creía más lista? Si se lo han contado así, es mentira. Y ya de verdad que creía que era usted más lista. El pollo el que tenían ustedes montado y el pollo que tienen ustedes en la cabeza. Entre el pollo, la fruta, el hilo dental, el desodorante. Díganos con qué producto del supermercado vamos a comparar los 29 causas que tienen ustedes de juicios pendientes a estas alturas. Segunda conclusión. Actuamos. Actuamos de manera diferente. El Partido Socialista, quien la hace, la paga. Lo decía también el portavoz de Esquerra Republicana. Para los socialistas, tolerancia cero. Para los socialistas, se dejan las responsabilidades políticas y la militancia. ¿Pueden ustedes decir lo mismo? Número 3 de Ayuso. Cuatro delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencia, fraude. La jueza ve indicios sólidos y suficientes justificados de corrupción. ¿Cómo actúa la dirección nacional de su partido? Silencio. Que la jefa no les deja. Silencio. Colaboramos con la justicia. Otra diferencia. Y reprobación. Me decía o nos decía la señora González que centráramos el tema al presente. Se lo centro, señora González. 23 de octubre. Corse Valencianes. 23 de octubre. Corse Valencianes. La semana pasada. El señor Zaplana. ¿Ustedes se piensan que no merece ser reprobado? 20 años le han caído por corrupción. Y ustedes se niegan a firmar una declaración institucional donde le condenan. Y una cosa más. Una cosa más, señores del Partido Popular. Nuestro secretario general. El entorno familiar del secretario general. Y nuestro presidente del gobierno. Es un hombre limpio. Y el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Señores diputadas. Señores diputados. Me ha encantado este momento. Me ha encantado. Y se lo digo por qué. Porque entre ustedes hay 34 diputados y diputadas que estaban aquí, en este Congreso, con la Gürtel, con la Púnica, con Lezo, Rodrigo, Rato, Tanden, Kitschel, Edial. Y no se levantaba nadie. Todos muy calladitos. Todos muy calladitos entonces. Y para acabar, tercera conclusión a la que llegamos en estos ocho meses. Ustedes juegan a ser los inspectores gadgets de la política. Les reconozco que el personaje es simpático. Pero de verdad recuerden que era bastante torpe, por no decir muy torpe o patoso. Este Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista, por mucho que ustedes lo repitan, está centrado en su tarea. Y su tarea es la de la política útil y la del servicio público. 17 leyes en el BOE se pongan ustedes como se pongan. Así que dejen la hiperventilación, dejen la antipolítica, pónganse a trabajar y a leer enmiendas. No vaya a ser que la fachosfera les vuelva a dar un tirón de orejas. Muchas gracias.